No tienes todo, Gracia, todo lo que cualquier mujer de tu edad desearía porque quieres entrar ahí. No lo sé. ¿Qué haces, Gracia? Giro el picaporte. Lo prometiste, Gracia. Prometí no entrar, abrir es otro asunto. Gracia. Solo un minuto, un minutito. Detente, te lo suplico. Deslizo mi cabeza al interior, luego mi torso. Está oscuro. ¿A qué huele? ¿Humedad? ¿Étich? ¡Cierra la puerta, rápido! Sí, 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 ahorita. Me quedo ahí sin moverme. La cabeza adentro de la pequeña habitación. Escucho algo. ¿Qué es? No, 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 no Gracias por ver el video.